Saludos invocadores Bienvenidos a las notas de la versión 9.12 La versión donde llega Mordekaiser Para reventarnos a todos También hay cambios importantes en Rise Otra vez el reward Pero esto ya sabéis no es noticia Así que bueno, comencemos Campeones Mordekaiser, la pesadilla de hierro Ha recibido un reward Y estará disponible en esta versión Y también dentro de tu culo Cuidado en vuestras partidas Este coloso viene fuerte como un oso Rise Cambiar al pitufo de cara a su gameplay Reducen los niveles de habilidad de la Q Eliminan el escudo El daño adicional ahora depende de la R Y la W Ahora ralentiza Y la bonificación de Tormenta Eléctrica Convierte la ralentización en una inmovilización Buen resumen, Rito Xylash Cambios para Xylash Que ahora la pasiva acumula hasta dos cargas Tócate los huevines Maritrini Yo creo que Xylash necesitaba un buff Claramente Porque además le aumentan el daño básico Eso sí, ahora resulta menos efectivo contra súbditos Ay, algo es algo Reducen también el daño de la explosión de la Q Y el tamaño de su área de efecto contra súbditos Ya estamos con los putos súbditos Aumenta la curación de la W Pero como que aumenta la curación de la W Pero que cachondeos es este rito Y por último La E Ajustan el escudo Y aumentan un poco el CD En los últimos niveles Vaya risa En la oficina seguro que se están riendo de todos nosotros Que se cura más con la W Ay, Dios, Dios Yumi Aumenta la vida básica de la gata Reducen, eso sí Su recuperación de maná de la pasiva Al principio de la partida También reducen el escudo Y ajusta la fuerza adaptable Con partida de la W Ahora el control de adversario De cualquier tipo Puede interrumpir el deslizamiento Pero yo pienso que esto ya Ya era así, ¿no? Bueno Atrox El CD de la pasiva es un nerfeo Al principio de la partida Y un bufeo Al final En su level más alto Su R ahora también Solo aplicará la curación propia de Atrox Como curación adicional Y ahora vamos con los cambios rápidos Tenemos aquí a Ase Que reducen el CD de la W Un segundito A Kaylin aumentan dos puntos El daño de ataque básico A Irelia le aumentan el CD de la E Y le reducen el alcance Menuda hostia Se ha llevado así dos nisones a Irelia A Karma le aumentan la ralentización de la Q Un 10% Está bastante bien Y ahora la E costará Menos maná Y la duración de la velocidad de movimiento Será mayor Toma, toma Jeroma A Lulu le actualiza los efectos visuales De todas las habilidades Y le aumentan el escudo de la E Que también le reduce el coste En los últimos niveles de la habilidad Nada mal para Lulu Le cambian la carita Y le suben la E A Maestro Y le corrigen errores A Nautilus le reducen el daño básico de la Q En los primeros niveles de la habilidad Y por último A Zack le aumentan el daño básico de la W Y le ajusta la distancia de desplazamiento De la R Y la aparición de los trozos de la pasiva Del señorito Zack El moquete que tanto queremos Y bueno Vamos terminando con la corrección de errores Que son poquitos Por cierto Este parche bastante Bastante Cortito Ya sabéis que Riot Ahora mismo está haciendo Como un parche largo Un parche corto Un parche largo Un parche corto Para trabajar menos Y bueno Como decía Los errores son poquitos Eso me alegra un montón Y vamos con las skins guapas del parche Porque además Viene una de las líneas favoritas De la gente Viene Ojo cuidado Estrella Oscura Empezamos por Jin Oscuridad cósmica No sé por qué la han puesto Oscuridad cósmica Y no estrella oscura Si es estrella oscura Algo tendremos que hacer Con esta pequeña historia Luego tenemos a Karma Estrella oscura Una esquinaza Le pega muy bien Aunque sigo pensando Que hay campeones Que le pegan mejor Estrella oscura Pero bueno Y para finalizar Tenemos a Saco Estrella oscura Esquinaza Pero es lo mismo que Karma Incluso peor Porque Saco Ay es que yo creo Que le queda mejor Por ejemplo Luna sangrienta Hubiese quedado Súper guapo en Saco Pero bueno Estrella oscura También está muy muy bien Y todos los que quieran Una skin de Saco Estrella oscura Con el Chroma exclusivo Que tenemos en el League of Partner Vais a tener que dejar Un like y un comentario Con vuestro nombre Invocador y servidor Además de estar suscritos Al canapé Yo creo que eso es obvio Así que nada Darle muchísima caña Ahí en los comentarios Dejarle like Si os ha gustado el vídeo Y eso Y nos vemos en el próximo vídeo Esta semana vais a tener Muchísimos Muchísimos vídeos Así que nada Chau chau